Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo la tercera parte de la nueva serie de llegar a, o intentar llegar a top 1 de la raza de Timador en Coliseo 3 vs 3 solo Si, el título es bastante largo, lo sé, pero bueno, me gustó, me gustó como quedó así que bueno, en esta partida va a ser un poquito gracioso el final sobre todo ya lo iré contando cuando toque, pero vamos a ir diciendo de que están conformados los equipos obviamente voy yo en el equipo de arriba, voy de suerte en esta ocasión, tenemos un Chelor que va de agilidad y un SRAM que me va a desesperar bastante durante esta partida porque son esa gente que se demora un montón en jugar su turno y es como, no sabes si va a pasar turno o no sé qué onda, iba de fuerza al otro lado había un SRAM que iba de suerte, que se está viendo bastante recientemente los SRAM de suerte no sé por qué, porque tienen hechizos que creo que curan, que se curan bastante y también disminuyen daños como la antigua Mala Sombra, había un OSA que iba a full agilidad y un Steamer que me pareció raro que fuera último en iniciativa pero al final me di cuenta que iba de inteligencia, con arponera y sonar y nada, pues esta partida va a ser muy extraña, repito por el final que no voy a adelantar nada, pero sí va a ser un poquito raro aquí lo que yo hago, justo cuando el SRAM se hace invisible y camina todos sus PM que es algo de los SRAM que no me gusta, o sea que caminen todos sus PM de corrido estando invisible porque en la distancia de desplazamiento, o sea quiere decir los PM que usaron pues los delata muchas veces y es muy fácil encontrarlos y literal donde yo le señalé al Chelor estaba el SRAM lo encontró, pero tampoco es que pudiera ser mucho porque estaba lejos entonces claro, le pegó un poco, yo le puse como interrogación pensé que le iba a pegar más, pero bueno yo sigo bosteando al Chelor porque le di Kaboom el turno 1 así que sigo cargando bombitas y todo y claro, yo en este mapa me gusta ir más que nada de suerte por si, bueno, por si toca dar incurables y cosas así porque a ver, el tema de suerte considero que es el peor hoy en día de 3 vs 3 porque pierdes variantes muy importantes como son Pulsar, como son Emplomado como son Arcabus, la que es Hechiza, ¿no? entonces, por ir de suerte, ¿no? pero bueno, igual aún sirve si vas a ir full daño o vas a ir pues más que nada a dar incurables y todo el tema así que a este SRAM le viene el turno nuevamente que es mi compañero me ponía muy nervioso porque literal jugaba en los últimos segundos pero literal también ocupaba todos los PM de la nada y se ubica bastante mal, o sea, sí, se hace un combito ahí para pegarle un poquito al steamer pero se queda muy vendido, aunque esté invisible porque es muy fácil que lo encuentre al final, ¿no? el SRAM enemigo pues también cometía el mismo error de caminar todos los PM invisibles también le marco ahí al Chelor que en una de esas casillas que señalé también va a estar de vuelta eso es lo gracioso pero la verdad, o sea, les doy un consejo, gente si juegan SRAM en Coliseo, por favor, no lo jueguen así o sea, no usen todos los PM de una porque los van a encontrar siempre o sea, alguien que sepa lo mínimo de SRAM pues los va a encontrar aquí, como dije, pues el steamer termina encontrando nuestro SRAM, que no sé qué habrá pasado no sé si tenía lag o algo por el estilo pero es que literal jugaba los últimos segundos y me desesperaba bastante ya aquí me llegaba el turno ya tenía que empezar a pegar porque tenía boss y todo el tema quería meter a losa pero bueno, hay una trampa que me detiene la patada entonces bueno, no era el SRAM sino que era una trampa porque le pegó a la bomba al yo darle patada pero bueno, no puedo meter al osa pero no hay problema le doy incurable, le doy un arquito y ahí le vamos bajando vida que igual, o sea, a ver le estaban haciendo focus al SRAM así que muchos nos iban a preocupar de mí al parecer y lo que me pareció raro es que, a ver el osa no sé, o sea he visto osas pegar mucho más no sé qué onda o sea, este a lo mejor se estaba preocupando de otra cosa yo qué sé aunque no matan a nuestro SRAM va a tener su último turno de gracia encima le va a explotar el doble así que tiene que aprovechar el daño como pueden ver siempre se pone a jugar después de que pasa la mitad del turno o sea, era increíble no sé qué le pasaba pero bueno aquí igual termina de bajar bastante al osa pero bueno se hace visible el SRAM que estaba en una de las casillas de las cuales marqué antes eso fue lo gracioso y aquí me pega bastante de suerte con calamidad y cosas raras y le digo al Chelor que porfa lo mate porque yo tenía ya pensado un combo para matar al SRAM porque si ya mataban a losa y venía el Steamer que probablemente le va a pegar al Chelor y no a mí pues o en realidad me va a pegar a mí pero no me va a matar pues yo aprovecho de matar al al SRAM y ya queda el Chelor que está rotísimo contra un Steamer que va a mono elemento que el Steamer al final saca su verdadero potencial cuando va multielemental ya sea de Geseo o de daño fijo entonces ya yo la tenía pensada por acá me como unas trampas de gratis pensé por un momento que me podía morir pero bueno me la jugué voy a poner bomba último aliento jugarreta y con el Timogot ya lo meto y lo termino matando y quedamos yo obviamente y el Chelor contra el Steamer que el Steamer claro estaba entero de vida no lo habíamos tocado prácticamente pero el Chelor está rotísimo o sea encima iba con Cocobur que es algo que no mencioné iba de agilidad con Cocobur que me parece raro en un Chelor pero para este mapa pues yo creo que funciona bastante bien y nada pues yo estaba bajito con vida de último aliento lo raro es que el Steamer no me fue a pegar probablemente si lo hubiera intentado me hubiera matado aunque igualmente solamente podía darme una ventalla si es que lo llevaba o algún sonar por ahí pero con el sonar me desestizaba que no sé si los enemigos te pueden desestizar el sonar porque yo sé que aliados no pueden pero me refiero o sea desestizar el último aliento me refiero pensé que bueno yo sé que aliados no te pueden desestizar el último aliento pero enemigos no sé y nada pues aquí ¿qué pasa? el Steamer viene por mí y me sale el relojito ¿qué sucede? que se me cayó el internet sí gente era un día no me acuerdo que día era pero eran las 2 o 3 de la mañana y sí estoy teniendo bastantes problemas con mi internet se me cayó la conexión no volvió a conectar yo les digo no volvió a conectar pero sí me di cuenta que ganamos la partida así que no se preocupen el Chelor ganó la partida yo lamentablemente me quedé ahí todo duro pero el Chelor terminó ganando la partida porque lo comprobé luego cuando ya entré al juego pero bueno esta partida queda como final inconcluso no vieron como terminó la partida pero ya se sabe el resultado ya se sabe que ganamos y eso es lo importante al final me quedo con que serví para matar al SRAM porque a ver muchas veces no puedes hacer combos muy interesantes pero te tienes que adaptar a lo que te da la partida o sea a lo que puedes hacer muchas veces tienes que improvisar y a lo mejor no matas pero bajas full vida a gente no lo matas por poco pero te sirve para ganar la partida igual o sea a ver muchas veces repito no van a haber combos geniales pero lo que me interesa es adaptarme a cada equipo que me salga lo mejor posible porque hay veces que lamentablemente no se puede porque Dofus es así o sea Dofus lamentablemente no es un juego en el cual tú te puedas adaptar siempre a tu a tu equipo muchas veces el otro equipo es sencillamente mejor en tema de sinergia en tema de clases si no hay forma de ganarle lamentablemente es así pero bueno pero es eso o sea yo les traigo estos videos para la gente que a lo mejor quiera aprender a jugar timador quiera aprender no sé a jugar en 3v3 que hay mucha gente que incluso me ha pedido que de timador o sea guía de timador quiero decir que es algo lo cual estoy considerando bastante hacer pero igual denme tiempo porque ustedes saben que yo soy muy vago para hacer las cosas así que y cuando las hago me gusta hacerlas bien así que es por eso que me tomo mi tiempo y es algo que tengo pendiente subir me han dado ideas bastantes veces y yo creo que lo voy a hacer y nada como decía o sea mi idea es que la gente que le guste el timador o esté pensando en jugar timador en 3v3 pues se motive y aprenda un poquito o sea a ver no soy el mejor ni nada por el estilo pero algo de experiencia tengo y creo que le puede servir a la gente para ir aprendiendo lo básico porque hay muchas cosas que a lo mejor uno no dice pero si son muy importantes como el posicionamiento de las bombas como el timador o sea como incluso empezar a pensar las jugadas apenas termina tu turno o sea por ejemplo tú juegas tu primer turno y ya tienes que estar pensando la jugada o estar viendo donde están todos para ver si puedes hacer una jugada al siguiente turno porque así yo estoy o sea ya estoy acostumbrado a terminar mi primer turno y ya estoy pensando qué puedo hacer en el próximo turno y durante y mientras pasa todo el turno pues estoy pensando qué puedo hacer porque obviamente durante el mismo se van moviendo las cosas te van cambiando pues todo muchas veces y es jodido pero ya cuando pues llevas un poquito de año jugando la raza como que te acostumbras un poco a que las cosas se van a mover y tienes como un plan principal que es como la mejor jugada que puedes hacer y luego un plan B o sea una jugada que bueno no es tan buena como la primera pero si es que te mueven las cosas pues puedes hacerla entonces se trata de eso y no solamente es con timadores con todas las razas o sea la idea es que tú con la raza que tú juegues tengas algo pensado mucho antes de que empiece tu turno o al menos alguna idea pero de eso se trata la gente así que es por eso creo que eso sería todo ojalá que les haya gustado comenten suscríbanse le me gusta dejan mi redes sociales en la descripción como siempre recuerden que pueden encontrar mi twitter y mi facebook ahí abajo en la descripción activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y nada síganme en twitch también que hago streams cada 755 años bisiestos y nada pues ahí voy a andar ya de vuelta en twitch porque claro he tenido problemas con el internet y por eso al final a ver no es la excusa verdadera por la cual no hago stream en twitch sino que porque estoy viciando a valoran con el basura de leandro y claro a la hora que normalmente hacía stream pues estoy jugando valoran así que pues y no tampoco prendo stream de valoran porque soy así de basura pero bueno es eso gente espero que les esté gustando bastante la serie hay mucha gente que me ha dicho incluso en el juego ya con la fusión y todo gente que no ha visto nunca que probablemente habrá sido Dacham o algo así que le está gustando bastante la serie así que me alegra mucho espero que les siga gustando espero que la sigan viendo y ahí vamos ahí vamos estuve mirando el ladder y voy como por bueno de timadores no sabía de hecho que habían tantos pero voy como en posición 157 imagínate o sea tampoco he jugado mucho pero igual o sea ahí estoy de a poquito remando y ya estoy oro 7 algo así por ahí repito no he jugado demasiado pero ahí ando así que eso gente nos vemos en la próxima ocasión los quiero mucho gente nos vemos adiós no he jugado en la próxima ocasión no he jugado no he jugado